Música Que ponemos más, así, con la cumbia Y seguimos con más canciones ¿Y qué le dicen a los chicos? Música Hey! 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 Música Y muy tarde que haya cuando te me busques no me encontrarás amor Y muy tarde que haya cuando tú me busques no me encontrarás amor Música Hey! 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 Hey La puerta de aquí y una lágrima de amor sin vida Pero el día de hoy me tiran de la boca de los días hace un día Y voy a crecer allá cuando te me busques no me encontrarás amor Y voy a crecer allá cuando te me busques no me encontrarás amor Bailando, 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 bailando Que siga, que siga bailando Ya no quiero ser dueño de tu amor Vete para siempre y no vuelvas más